Los identificadores contaminantes de los vehículos son unas pegatinas que la DGT emitirá y con las que se identificará por medio de colores y letras el nivel de contaminación producido por cada moto, coche, autobús o camión. Dependiendo del tipo de emisiones, los vehículos podrán ser limitados en su uso y grabarán más o menos impuestos. Esta categorización tiene su origen en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Se discriminará positivamente a los vehículos más respetuosos con el medio ambiente, siendo un instrumento eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales. La pegatina azul significa cero emisiones. Estará destinada a vehículos eléctricos e híbridos enchufables con una autonomía mínima de 40 kilómetros. La verde y azul, denominada Eco, estará reservada para híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, híbridos convencionales y aquellos que empleen gas natural o gas licuado del petróleo. La pegatina verde será para vehículos de gasolina Euro 4, 5 y 6, además de los diésel Euro 6. Finalmente, el distintivo amarillo se colocará en vehículos de gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 y 5. Un mecanismo que establecerá incentivos para los vehículos menos contaminantes como uso del carril busbao, aparcamientos gratuitos o acceso a zonas restringidas. En procesos de alta contaminación, con restricción del acceso a grandes ciudades, los vehículos diésel serán los más perjudicados, algo que deberíais de tener en cuenta a la hora de comprar un coche de ocasión.